Me da la lástima pensar Ay, pensaba que el hombre nace y se muere Tanto que sufre en la vida, cae en la vida por culpa de las mujeres Cuando uno tiene dinero, tiene dinero, lo se echan por donde quiera Y hasta pierde los amigos, hay los amigos y un día queda en la miseria Tan solo la pobre madre, tan solo la pobre madre con lágrimas lo venera Y aquel que la tiene muerta, sufre porque piensa en ella Recordando los consejos, recordando los consejos Que ya en la vida le diera, como la madre no hay otra mujer en la tierra Música En este mundo se encuentran Ahí se encuentran placeres por donde quiera Mentiras y falsedades Y falsedades se compran con la moneda Y uno tiene una mujer, una mujer que la quiera y confía en ella Pero al verlo en la pobreza, en la pobreza se le porta traicionera Yo no creo en el amor, yo no creo en el amor, ni en la amistad verdadera Porque al fin en esta vida, uno vale lo que tenga Si con plata se comprara, si con plata se comprara La dicha y la vida eterna, compraría la de mi madre Aunque la mía la perdiera Música 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 Gracias por ver el video